Bueno pues damas y caballeros seguimos con la música en esta noche y este número se lo vamos a dedicar muy en especial a mi chamaco Smokin que le gusta la música sabrosa, la música que nace en el centro del mundo. Vamos a bailar bonito este número que lleva el título Los Pianitos del Ecuador. Vamos a bailar sabroso. Damas y caballeros este número va dedicado muy en especial para mi chamaco Smokin, la música con el sello y firma de Estereo Nova Nueva York. Vamos a bailar sabroso Los Pianitos del Ecuador para Raulito Vergara esta noche. Baila, goza, baila y goza, baila y goza, esa noche y en Toca. Venga los pianitos, oí los pianitos del Ecuador. Ve lo que se escucha perrón, oye Miguelón, dime cuál se escucha más perrón. Esto es hoy más perrón. Grábale bonito. Inquieto Vázquez, Pedrito Luna, Barcos en Vivo, Trimer TV. Venga le dice. Son bellas como la florra. Unas niñas sin amor. Las mamis de mamis para la China de Brooklyn. La bella Araceli de Bridgeport. Hoy lo dice el maldito Che, Che, Che. Venga le dice. Cumbia. Cumbia. Que valen las luces. Hoy la muñeca re. Venga le dice. Echale sabroso. Venga el saludo perrona. Apague las luces. Que ningún perro ladre. Ya llegaron. Hoy sus meros padres. Estrellas del éxito. Echale desmadre. Ese Solrack. Príncipe Slip y Smoky. Barquito Cell Blade. Juanito. Ese Ernest. J.G. El Dream de Sonrisa. Ese maldito Terco. Pin Chamaco Emilio Bravo. Diana Sosa Sombra USA. Capulina. Andrés Production. Estrellas del éxito. Reyes del maldito imperio. Venga le dice. El saludo perrona. Para la famosísima bebé. Simona. Ese güey. Santa Balsana Altimaya. Ya presente sí señor. Venga el pianito del Ecuador. Vamos suena el pianito. Venga le dice. Esta noche ya presente. El chamaco Isaac. Alex Cielo, Ashley Lupita. Ya el bailarín. Este es Joe Del Bronx. La Francis Kevin. Dulce y Daisy Alejandro. Barquitos en vivo. Inquieto TV. Hoy, mañana y siempre. Venga el pianito. Venga le dice. Marcos en vivo. Marcos en vivo. Esta noche el saludo perron. Para toda la organización Favey. Este es Piri Betos Boy. Vidal Marquitos. Y su flaquita. Mete Mickey Snooki. Patita Casperi. La Tiny. Atania Pozole. Jenny. Azul güerita. Este Godín es carismática. Kevin Chiquillo. La chiquilla. Toda la organización Favey. Hoy, mañana y siempre. Marquitos Favey. Marcos en vivo. Viene el 13 aniversario. Venga le dice. Nueva York. Ya llegó el barrio pesado de San Isidro. Patelco, Atrisco, Puebla. Tagluco. Huichengo. Hoy rifando y controlando. Oye los pianitos sabrosos. Estéreo Loma. Venga le dice. Bocas pero locas. Hoy ganamos de boca en boca. Esta China de Brooklyn Barrio. Esta Ari Bridgeport Connecticut. Hoy el maldito Jay. Bronx Barrio. Que sigan ladrando perros y perras. Todos los mariáticos. Echale bonito esta noche. Baila y goza. Con el sabor. El sabor. El sabor de Luis Miguel. Oye los pianitos de la Ecuador. Con el sello y firma. Y de Estéreo Loma. Hoy para mi chamaco. Donido Mr. Changas. El rey del sabor. Este es Ricardo Baja. Hoy presente. El sabor de Luis Miguel. Móñela bonito. Móñela sabroso. Échale sonra. Yurie Castillo. Mi chamaco de Smokey. Toda la sangre sonidera. Inalcanzables del sabor. Ya llegó la tusa. Y no dejar allí. Venga le bonito dice. Último pedacito. Último cachete. Móñela sabroso. Con el sabor del Miguel. Eso es el más perro. El increíble sólido samurai. ¿Y qué le dice? Nova. Oye cómo agoniza. Se va. Estéreo Nova. Nueva York.